A la sombra nació, de su hermano mayor, él quería la 10, le dieron un midón, enfrentó la adversidad, de no haber gambeteado un solo cono en su vida. A poco que le gustó, el alo, el alo, la 12 fue quien coñó, el alo, el alo, no era gran cosa en la cancha, el grande te es su revancha. Vuelve grande te, armá ya a tu equipo. ¡Suscríbete al canal!